¡Suscríbete al canal! 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 Que allí morían, que allí morían Para la hermosísima Mar Albi La cumbia, la paz de la cumbia Impacto 7 En tu alma nació La paz y el amor Con más agresión Que viva el amor Arturo y Nancy Rebido Loma de San May Yagi Chío Chicas Plasmati Y Wendy Las únicas que bailan acosadas Que están bien mamacitas Para mi chamaco el Guasón Toda la banda de plásticos Estas noches El Guasón Y ese sonido búnker Amor Esa para su suegro Quiero amor romántico Quiero amor sublime Quiero amor de cumbia Sentir Algo Bandas unidas Los Crayons Los Crayons Los Debrin Esa banda los ve El Mickey que es su esposón Aguacate y Chirumbolo Mamachanga Un sueño Y el Moco El que saca de onda Con amor de cumbia Internacional Soñar Un sueño profundo Donde mire al mundo Mi carnavito Ray Bordarte Cumbia Es pues Angie Gracias por la playera Compache Ray Bordarte En la rueda de la cumbia Internacional De los bravos guerreros Que allí morían Que allí morían En la paz de la goma Esa noche para Leti La chaparrita Mamacita Nalgoncita Cumbia Ay, metí El pequeño Dilan Y todos sus amigos de Carso Ese Michel El Nito Kevin El Pardo Ese Chete El famoso Ojos Tristes Garita Y Chavo Giovanni Para el Super Teo Y el Abuelito Vélez Hoy, mañana y siempre Apoyaremos el sonido Internacional Ya está El Indomable De la Salsa Internacional El Rorro con ustedes Aquí está en cabina con ustedes Gustavo Cortés Sonido Roser Bueno, 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 bueno Qué bonita rola que proyectó mi compacho hoy Sonido Internacional Así iniciamos con el sabor Directamente desde Puebla de Los Ángeles Hoy Directamente desde la rajona Puebla La presencia de Sonido Roser Vamos a dar inicio Voy a mandar un saludo para la publicidad de Soñadora Que bueno, está por acá Por la ciudad de Puebla Ya se vino a dar una vueltecita Para que Se analice por ahí Un bonito evento Que bueno va a ser A beneficio de mi ahijado Chuchito Estimando que todo el mundo Apoyemos Apoyemos A publicidad de Soñadora Por supuesto El movimiento Sonidero Que bueno Se estará llevando Está por confirmarse la fecha Pero vamos a bailar todos esta noche La presencia de Sonido Roser Hoy Aquí iniciamos Hoy con el Ramey Ya está preparándose para la pista Los Gallos Vamos a echarle sabor a Sabor C Para ese Daniel Ese Luis Ese Luis es de Ñañel Échenle sabor a la gente de La Loma Dice Parece Sonido Laos Amigo Padre K31 Pareja K31 Dice Si supieras que es el K31 Un reban Sonido en la mano Amigo Padre Échenle sabor a sabor papá Oye como dice Roster Ese pinche güey El ángel Ese pinche en el lado El julio Güey Ese bote Güero chaco Roster Roster Y todas las chicas Roses presentes Hoy en el partido de béisbol Pericos contra Yucatán Ahí está para China Ahí está para mi jefecita Dice Todo el sabor Todo el barrio Dice Sonido Puerto Rico Mi compañero Agente de San Paulito Del Monte Clasgarita La Bella Bueno nada más Para todas las matotas De Chila Y de sexta avenida De las américas De la janta Nueva York A ese Miguel Tejeda Échenle sabor Mi Tejeda Ese Johnny Y el caballo Ese Andresito Y el perruche El Ole Y todos los que me faltaron Dice Proster Estamos iniciando esta noche Vamos Ya llegó la banda borracha de Zaragoza La banda Luz B Luz Los comidos pequeños Ahí va Mickey Eso sí Para mi compadre Paco Francisco Madrid Ahí está para el burrejo Ese feeling El Julio Y el pinche Beto Y ya los dejé con unas celitas de Mac Que se pusieran bien pedos Ándale Ándale Y dice Uno, dos y tres Esa banda Luz B Una y otra vez Ese Mickey y el queso Ha reportado Dice Óbigo Paso Internacional Y sonido Rosal Y dice Ese pinche queso Ray Bortarte presente Hoy en la Rancón a Puebla Dice Y publicidad soñadora Mi comadre Desde Ciudad de Zá Hoy en la ciudad del Camote Dice Acómoda tu topo Siéntate topo Sonido Rosal Nos dejamos con mi compadre Sonido Internacional El Rey Mix Vámonos El Indomable De la Salsa Internacional Ay, me cae de madre Que el pasado domingo Cuando me enteré Tenía ganas de llorar Porque se nos fue Nada más y nada menos Que Si no es que Uno de los más grandes Uno de los más grandes Compositores Cantautores Que ha dado México Decía un meme Decía un meme En el Face Ya pedos Quien chingado No se sabe Una ranchera Una cumbia Una De los Tigres del Norte Pero nunca puede faltar Una de Juan Gabriel Alberto Aguilera Valadez Mejor conocido Como Juan Gabriel El pasado domingo De un infarto A las 11.30 De la mañana Nos dejó Un gran vacío Para todos Los que Lo admirábamos Que chingonas Canciones Me cae de madre Dice el Rey Mix Que ahora Como va a conquistar A Luquichona Dice que con esa Si le llegaba Y más con sus Pinches brazotes Venosos Imagínate Realmente el sol Sabiendo que No puedo Querer llegar Hasta el más allá Y bueno pues A manera de homenaje Como le hiciera yo El pasado domingo Allá en San Ramón Quien no ha cantado De esa canción En todas sus versiones Recordando a un ídolo De ídolos Grande entre los grandes Juan Gabriel El número del tema Se titula Así fue Mamacita Si Esta noche para Perdona Perdona Si te hago llorar Mi hermosísima Itze Te hago sufrir Pero es que no está En mis manos Allá en San Pedro Pero es que no está En mis manos Me enamoré Ya olvídate de ese cabrón No vale la pena La vida sigue Para la hermosísima Pilarita Ayer la Magocha Le he dicho que no Le gusta la salsa Salsa Hermosísima Pilar Báilala Salsa Salsa Internacional Soy honesta Con él y contigo Para la flaquita Vicky Ahí en San Ramón Amigos Yo te Ensobo bailando Con nosotros El pasado El pasado domingo Lo rico de la salsa Son Internacional Para Vanesita La modelo internacional Que le gusta la salsa A pesar que lloré A pesar que lloré como luna Yo seguía De bien amorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Es noche para Mica Los gorilianos de San Aparicio De Ticara Toño Nacho El gorila mayor Sonido Colombia Que parte del sonido De casi tambores Puro barrio de la Chipotla El gorila presente con el Inter Desde el Gabacho Toda la unión raconera Roser Internacional De un ser digno De un buen amor Primos Flux De Dios De Josla Power Ranger Chicharrón El Guiro Eloy La Rubia Salsera Mamacita Chukedre El Talibán El Oso El Bubus Bubusita Y Monsecito Hoy con sonido Más serrichas reportando Como siempre Son los mejores Del sabor del barrio Hay carambas De San Felópolis Canicas Pato El famoso Más serrichas Saludos a las chicas Roser Lili Monse El famosísimo Pelón Que también es chica Roser Mi compadre Güero Cuba A San Miguel Tani Sus fresas Muy fresas O sea Güey O sea Qué pedo Fresas De Tepetzala Hoy y siempre Salta Internacional Internacional Desde Puebla De Los Ángeles Gustavo Cortés Sonido Roster Roster Bueno pues vamos a continuar señores Bueno, pues vamos a continuar Vamos a mandar saludos para La muchacha cuando lo mira Se pone a triplar Para Joaquina Jopantos Jony Cusicea Angélica Corona Cuit Nueva York Salido Racer y Salido Internacional Gracias Se pone a triplar Para la banda desconocida de San Mike Esa noche que ya nos han acompañado Y compañeros de arte La potencia va a ser Tocha en la banda que ya nos acompaña Gracias Viene Toñito Ese Toño Allá en Zamba Vamos Vamos a echarle sabor al sabor Ya llegaron los pánicos de Zamba Y DJ Para Chavita Mí Donde quiera que se encuentre Mi compadre Y sonido sabor sabana Dice Luis Aguilar Toda la banda De la Santa María Échale sabor Toda la banda de la 46 Y Dice Y Dice Es el solido sabor sabana Dice Es el sapatito del monte Los desconocidos Los desconocidos de San Miguel Es el punk y pájaro Ponchi El ruido y mosquito Ponchi Un rap Es el reserva Las lindas Nelly Diana Y Anet Y Dice Y Dice Pro Proster Oye que rica cumbia Es la cumbia de los indios Échale sabor al sabor Es el pelón Y Cari Las chicas de la nueva San Salvador Ahí está para Renata Cabroso Mi compadre Es en Miami El pequeño gigante El menjas Ahí está para Es en Mieles El abelito Es en Barri Toda la banda de la 22 Policía Ceci Ceci Romero Mi comadre Chisé Y Benjado Jesús Vamos a echarle Cantar La Dice Toda la banda De Ciudad Nesa Ciudad Nesa Sonido Internacional Y sonido Rosenthal Carragona Puebla Dice Eche Luis Eche Luis Echele sabor A esta parece Ayer Ayer Seú Eche Ángel Ayer Mi pequeña Sue Mi nueva hijada Sue Echele sabor Ahí está para Mi compadre Sonido Los hermanos Bellos La gente de la San Salvador Sonido Toda la gente De Santa Bárbara La misquería La mamba Y sonido Y sonido Gau K31 Mareja K31 Digo Pache Armando Sonido Mase Échele sabor Papá Pache Armando Puebla Sonido Mase Sonido Sonido Mase Vámonos Sonido Internacional Mase Internacional Tee Mase 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 Vamos a cheñarnos eso rápido Dice Para su Männero Gomics Hasta el Estado de México Temazcal 5 Y los pequeños gomis Dice Chabón, saludo perrón Para la gente de la colonia obrera Hasta Argentina, para Tania Siempre hay quien Para mi amigo Barracuda, Viva la Salsa Y Chote hasta el Defe Dice para las sortilleras Y lujuriosas A cabrón Eli y Sinaí, Carla, Chelli, Elvia, Isabel, Vicky Siempre con el cubano macanudo Así dice aquí Dice para mi cuñado Sonido pancho de la Magocha Y toda la banda de los cabañas Sonido pancho de parte del Gorila Mayor Hoy no traje la voz de Tomate, compadre Dice Primos, Blue Shows, La Power Ranger, Chicharrón, Guiro Para Eloy, Rubia, Salsera Para Chucky, Drayton, Iván, Elos, El Bubus Ah no, El Bubusita Y Monsecito Hoy los 100 Internacionales El Señor Rosso Si se parece Capo Y su compache El copitón de la 22 Conocece Miki Y la banda Luz B Vámonos rápidamente La música señores Y la banda Luz B Y la banda Luz B Vamos a continuar esta noche para mi carnalito Mi carnalito el Miki de la banda Luzbel Que está con nosotros Próximo 11 de diciembre nos vemos allá en Zaragoza con la banda Luzbel El número del tema se titula Quédate mi amor Mamacita Imagínate que Te llevo una serenata Y te llevo música de violín Porque quiero enamorarte Quiero cantarte al oído Y decirte que te amo Que te deseo Que te extraño Que sin ti no vivo Con la música de violín Y ya que aceptes Yo te de violín Internacional La gente La gente Traba Esa noche para la banda Luzbel Miki Kande Sus morenos del sabor Ivana y Nati Tu pequeño ratón Ya presente esta noche Quédate mi amor Dime si esperanza Dime si esperanza La estrecha se hace con Para las mamirriques del Whatsapp Susi Jack Villani La recaptura Bendita Jeca Rubi Flaquita Connie Vanidosa Escucha mi Nena Monse Mimico Maggi Gaby La rompecanzones Cabrón Reparte la arendita Arendita mejillas Que pinches maquillotas tienes Libertad Mamacita Pero esta vez no No volveré a caer No me sueltes por favor Quédate aquí mujer Soy coincidencia Para mi carnalito Juan José El destino Sonido a mi santo vallenata Hasta San Luis Potoyez Compache Mi carnalito Juan José Sonido a mi santo vallenata Son Quédate Internacional Quédate 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 Para mi amor Isaac De toda la bunkermanía De mis hijos De mis dos amores Quédate 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 Parte del Guasón So Son Para el soñor de los control latino De Aparicio Antonio DJ El lunático de Puebla Para mi amor Intermanieco De corazón Para Oscar Yéveli 100% amor 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 Hasta el primer motel Y todos los cholos De rock Hoy con quién Con quién Con quién Angelitos de Acajete Robert y su chaparrita Dani Que saben mamacitas Siempre con el chingón de Puebla Con quién Pero esta vez no No volveré a caer No me sueltes Para las hermanas del Guti Que están bien mamacitas Aquí mujer Y su prima del Eric Incidencia Que está bien nalgona Y mamacita Fue cosa del destino Para Jerry's y ratas De la maldita Magocha Y ese Guti En nuestro camino Coletas Y tocha la banda A Sony Internacional Vamos a apoyar toda la bandera De Carson La pequeña sexy devoradora Mamacita que me la devore Letty, su amor, Dylan Michelle El Todas Mías Memo, Víctor El famoso Pinochito El Cascabelín Para el Gustavo Que solo sabe mandar Martín, Caceli Los pequeños Giovannis La gatita Miau Miau Ese pardo Teo, Garita El Minion Para el chido De Teo Hoy siempre son internacional Gracias Internacional Esta noche para El joven Martín Para el Cascabelito Ese Pinocho Que deje de romper piernas A cabrón Para Angelito Vélez Para el chapito Y su papá El barbas de plata Para el buen Memelas El buen Gorila Para los ojos de iguana Para el Minion Que deje de dar El chiquito Manda otro saludo Compache Para la reina Y la bailarina Mamancita Que se ponen Unas hermosas tangas Para la hermosa Leti Y su enamorado El chente Para Michelle Y la Magocha Dice de parte de Levanto A la banda de Carso Apoyando a Sonido Internacional Gracias Internacional Sonido Roser Ay pichico padre Llámese tu secretaria No mames 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 Mandando saludos A la banda Que también nos conoce a nosotros Nada más Y no podemos Volver repetiendo saludos Y nos lo dejamos A cabros de Pico Pache Son de Internacional Es por eso que bueno Le agarro el celular Vengan los Charly de Aguazondra Vemos de voces Hacemos de manzanilla La raza loca Muy loca Para Carlos Charly Ese Pumba El Calimba Brian Ese Arturo Jai Las chicas sonidas Buenos sonidos Ay compadre Sonido timbal Puebla el original Ese Mario que nos llama Ay el sonido timbal Y sonido espadrote Y sonido como Un saludo bien perrón Para el barrio Que me vio ofrecer El barrio de Tampusito Para el Gus El Rey del Bafle Oye y siempre con quien Y sonido internacional Para sonido a Hattiex Ese Kini Bautista Y Armandito Mix A San Andrés Calpa Hoy Con sonido internacional Y sonido roce A las chicas Gasper Y publicidad De Fanto Claro que si Bueno sana Comunicado gracias Bueno pues vamos a echarle sabor El sabor a esta noche Vamos a bailar Lo dice Vamos a bailar señores De esta noche La presencia De Sonido Roce Echarle sabor Y se Y se Y se Humbia Humbia con quien Para esa banda Killers de Zaragoza Ese Gaby Ese Vandalux Vicky, quesos mochis, y licencio. Ya llegaron los killers de Zaragoza. Desejadis. 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 Estas son las clásicas del UEPA. El ser rey un ángel. Una carta en la mano. En la que decía, Diana no sabes cuánto te amo. De parte del Pugui. Desconocidos. Lomas de San Miguel. Oigo, sonido internacional y sonido de los servicios. Desejadis. En el cielo hay estrellas. En la tierra de mujeres bellas. Blanca Laura, eres una estrella. Santa Ana Chauterpa. De parte del Giovanni. Teco. Santa María Zacatepec. Siempre confíe. Música. Ese Pichelín. Que peda, que peda, dice. Andrés Saludos. Para las chicas sin control. Ahí está para la chica. San Paulito del Monte de Cancelá. Melanie. Ahí está para Karen Mamo Mamo. Sonido en la bola de mi compañero. Ese topo. Y se. Este es el llanto de las tortugas con gruesas. Millos de la calle de San Miguel. Y luego, malditos mudes. Y dice, mi compadre Fernando Guzmán. Ay puto, ahora ya es promotor. Y dice, ese pinche Fernando Guzmán. Y dice, hemos sabido parte de Sonido Rosa y toda la banda del 20 de noviembre. Vamos a recordar aquellos tiempos cuando jugábamos basquetbol. Y dice, ese es Luis. La, 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 ese es Michel también. Las clases, las clases. Échale sabor, papá. A la banda borracha de Zaragoza. Ese es Tole con chicos HB. Ahora la banda de La Magocha. Dos de San Miguel y Domino's Pixar. Las clases. Toda la banda de Mario. De ese papel. Las clases. Échale sabor, mi papel. Sí, sí, sí. No hay importancia del micropache. Gracias. Cumbia. Se queda con mi compache Internacional, vámonos. Internacional. A la banda de Mario. A la banda de Mario. A la banda de Mario. Voy a llorar. A la banda de Mario. Perdona si te hago soplir. Ay, qué chingón. Dice, niños de la calle. Miguel Hidalgo. Maldita UDS. Del cielo cayó un ángel con una carta en la mano Que decía Diana, no sabes cuánto te amo Del punky, desconocido De San Ma y Consuelo Internacional, gracias compache Gracias En el cielo hay estrellas en la tierra Mujeres bellas, Blanca Laura, eres una de ellas Santana Chautenpan, de parte de Giovanni Tecol De Santa María Zacatepec Un saludo para mi esposo Dice, no sé quién sea Para las tres hermosas princesas Joaquina Fantasmera, Connie Justiciera Angélica Corona Queens New York ya presentes Con Sonido Internacional y Sonido Roser Dice para esa banda Killer de Zaragoza, S. Gaby La banda de los Ben Miki Y Queso y Monchis Mañana Sonido Timbali, Sonido El Padrote Y Sonido Combo En la Rancón a Puebla Me dejaron los Charlies de Agua Santa Primos de Bosques De Manzanilla, Raza Loca, Muy Loca Para Carlos Charly Pumba, Calimba, Brian, Arturo Y Karen, la chica sonidera Aquí están con nosotros Soy honesto con ella y contigo Vámonos rápidamente a la música, señores Vamos a continuar para un amigo que nos mandó un WhatsApp Dice, ponme una cumbia romántica La que sea de tu agrado para Blanca Laura Que es la niña más hermosa de Santana Chautenpan De parte de Giovanni Tecotl De Santa María Zacatepec Esa noche El número en el tema se titula Te Extrañaré Para la hermosísima Blanca Laura La niña más hermosa de Santana Chautenpan La niña más hermosa de Santana Chautenpan De parte de Giovanni Tecot Santa María Zacatepec De parte de Giovanni Tecotla Chautenpan De parte de Giovanni Tecotla Chautenpan Cubano Que son Internacional Es el capo y su compadre el copitón De la 22 De parte del Mickey Que dice que se la quiere chingar Que viniera Internacional Van a quedar con los dos Digi Crash Y Samor Carmen Prohibido Loma de Sanmai Y ya presente esta noche Internacional Solo nos queda esta vez Despedirnos Te extrañaré Para Paola Para Paulita la hermosísima Azatrisco de las Flores La hermosísima Paola Que sabe mamacita Mamacita Para los pequeños gomis Los gomilocos Pequeños fantasmas Pura ventas Fantasmitas forever Siempre con señor cero gomis Y sonido Internacional Para la hermosísima Yuli Chicas de suerte Ya presente esta noche Internacional Y el monedico Voz o Johnny Y los vozos del barrio Para mis compas Gabriel Kevin Jack Para Giovanni Teco Apoyando el sonido Publicidades Phantom Sars México y USA Ya presente con el Inter Internacional Con un amor Te extrañaré Lo sé muy bien Para el sonido Dinamita La Chelomanía Para mi bebé Giovanni Mi pequeño Christopher Mi vieja Lore Ese chore Los cuates Charlie Ariel La bot y el bimbo ese púas Mejor conocido como el Pitirijas Y la morenita del sabor Y su pequeña Sherlyn Ya presente con el Inter Esta noche Internacional Con un dolor Con un gran hotel Báilale a Toniker El pollito La organización Olespar Que representen Para la hermosísima El Maya Jaira Está bien mamacita Y se hace del rogar So Mamacita El rorro con ustedes Esto es Sonido Roaster Voy a mandar un saludo Para mi compadre Ese Toño Guzmán Ayer San Pachito Totimibagán Que hoy nos está escuchando Para su esposa Mucho respeto Y para sus chavos Para sus dos gemelitos Y para su hija Creo que sí Hoy nos están escuchando Gracias Pa' que le cuentes A mi vecina Toda la bandita De San Francisco Totimibagán Presente Ese Toño Guzmán Que baila Esta sabrosa y bella Con mi amba También pa' Fernando Guzmán Mi vecina Y se la brincha Y el arco Ese pinche Fer Ahora ya es a promotor Me salió Que chido Bueno pues vamos a echarle Sabores a esta noche Vamos a bailar El ritmo que tenemos Hoy para ti Quiero mandar un saludo Para Toda la banda Que esta noche Nos acompaña Dice Échale sabor Escúchalo Nada más Sonido internacional Y sonido Roche Qué bonito Sué Es triste haber Y ya lo estás a mil lados Ese fui Pescado de F Vamos Vic Te extraño Oyequita El gemelo X niño Super Luque X sin amor Los de Toruquita La bella Toda la banda De Toruca Ahí va Paco y Tochas Morochos Esta noche Con sonido roce Ya llegaron Las chicas Nenitas Fantasmera Y chicas Con fiamera Ese señor Fantasma Desde Nueva York Mucha La banda Que se encuentra En Nueva York Mi compadre Esa noche Esa noche Con Esa noche Con Procester Ya llegó Ya llegó la doble R Esa pescada La que grichara Cocha la banda De San Mateo Clascala Clascalita La bella Clascalita La grifa Y chica Y chica Y chica ¿Quién? Procester La organización Quienes de la lupita La banda De San Mateo Clascalita 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 Y se verán a mal Los banditos Flow Hay güey Ahí está Paralucito Y todas Las cajas Automáticas Dice Toda la gente De las 7-8 Coplan Con la rola De quien Es Rey Mejor Aplazan Los gallos Vamos Si no Nos quitan De la pantalla No puede ser Si no Nos quitan Pues Mejor Vete a plaza Los gallos Ya verás Al rey Mi O aquí Está a mi lado El puto Es Ese Daniel Y el Luis Vamos A mamar Esta noche Órale Pinche Luis Llámete Para ti Sobre Ese Es el sonido Timbalí Mi compadre Mario Y mi compadre Ese chavita mix Donde quiera Que se encuentre Cabrón La voz oficial De mi compadre Sonido Sabor Zabala Para el sonido Hechicero Toda la banda De Zabaleta Ese pinche Ronaldinho El cachorro El cachorro Y el pinche pájaro Peludo Y sé Toda la banda De Zabaleta ¿Oigo quién? ¿Oigo quién? Échale El cachorro Olímpico internacional Mi compadre Y sé Es Enrique Aguilar Paco y su pequeño Paquito Con amor Susana Cochos morochos Esta noche Agüe.com ¡No, no, 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 no Roster Todo listo, todo preparado Ya estamos preparando El baile con sonido internacional Sonido rocher Y sonido la Habana Próximamente Ya se va Ya llegaron las norteñitas 14 Ángeles del infierno Toda la gran familia mexicana Esta noche en la Reacción de la Puebla Internacional Internacional Oye ¿Por qué duermes Cuando debes estar de pie? Despierta El mundo les ofrece Tantas maravillas ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tu prójito? Vamos a continuar Paco y su pequeño Paquito Su amor Susana Tochos Morochos Ya presente esta noche Vámonos a la música señores Vamos a continuar esta noche con la cumbia de los besos Internacional Para el grupo de WhatsApp Los chupias Los chupias Los chupios Chupios Para Tere, Ara, Vicky, Sinaí Isa Aniel Biaeli Y esos pinches guangos Oscar Gil, Mitzin Gus Edgar Alex, puro cotorreo Con sonido Con sonido Internacional Los chupias En la unión americana Los chupias Publicidades Alexis San Mateo Temaz Calcingo Y tan que yo te debes Siempre apoyándose Sonido Cero Gómics Y sonido Internacional Para Melanie Hoy siempre sonido Cero Gómics El pachoncito del sabor Y sonido internacional Gracias En la unión americana Los socios de la cumbia Internacional Para el rey del barrio Sonido Genio Ya presente esta noche La banda del tecnológico De Tlaxcala Para Alfredo Manuel Miguel Ángel Blanca Abigail Erandi Cariday Citlali Sayuri Jaciel Valentín Héctor Eric Sofía Yizar Y toda la banalidad De parte de Giovanni Tecol Ya presente Tequicina Saludos para mi Nena hermosa Blanca Laura Que está bien bonita Y bien mamacita Y tiene una sonrisa Que enamora De parte de Giovanni Tecol Este güey está bien enamorado Para mi hermosísima Vicky Allá en la infonavilla de San Ramón Que está bien mamacita Estos besos te voy a dar De lado a lado Esquina a esquina Esta noche nadie nos quita De tu cabina Norte de Inglés 14 Ángeles del infierno Niños malos Niños malos Primo locos Gran familia mexicana Ya presentes Internacional Esta noche para Paola De parte de Osvaldo Que está bien mamacita Internacional Internacional Algo romántico para mi amor Becky Esquina a esquina Esquina a esquina Esquina a esquina Internacional Ya se va Se van los besos Papacito Papacito Se va El rorro con ustedes Gustavo Cortés Sonido Robrocer Compadrito Te llaman Ya sonó tu celular Te llaman La Luquichona Es el topo Y la Luquichona Llegó el tiempo De verano Niños es loyer Río Yeblos Amozón Daniel Cholón Llena MBL Perro Con las orillas De las playas Paletas Sonrisas Pungsy Quinchorros Juanchito Michostampo Todos los sonrisas El sol ya se esconde Una Toda la banda De Amozón Puebla El ritmo de Cumbia Suenan los tambos Llego la doble Repetida Grichas La hierba Poco Huehuichocuille La negra de pesca La salsa de Isis La gaita Isis Internacional Viajando Pátas de la espalda Líter Tamboré Agüe.com Vámonos Vámonos Mejor escucha esta salsita Oye Échale sabor papá Vamos a mandar un saludo Para la princesa talibana Salsera de corazones Isis 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 Mamacita Conéctate con la banda Conéctate con la banda No te quieres que te bese mi amor No te quieres que te bese mi amor Esa el recorrido De mis manos Ahí está para ti Chapeleón Que se boja con esta rola Juntos Esa me Toda la frente Esa es Luis Daniel Toda la banda De las siete dos Isis Norte Dice Besa mis campos Y mis flores Con tus cotitas de colores Besa la lluvia Que respalda Escúchala nada más papá Ahí está para pulir La soñadora Besa mi vida Sin ceniza Me dirás Que voy deprisa Jajón 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 Dice Pelot Que un saludo Para la roquichona Es parte de él Él se dé ilusiones Es cierto es para Pa Toda la situación Bésame mío Hasta su tese Este güey ya está Chichando por ti Bésame Ese güey Y mi ceniza Me dirás Esa es ropa vieja Besa mis tíxas Ahí está para mi sobrino Alas Y su pequeño Alas Cubios Y mi cielo Y mi pequeña sobrina Ahí está para Alí Y Michelle Ahí está para Andrea Mi sobrina Dice Paco Concha la banda Dice Un saludo Para mi nievecita Claude De caudal De caudal de tu estrecha Próximo sábado Sará de manteles largos Mi quinceañera Vámonos 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 Porque no me dan chance En la pinche calle Armar el sonido Si no te lo armaba yo todo Vámonos No hay caramba De San Felopoli Ahí está para el covache El señor Armando Cuau Que es el sonido Máser Vámonos El torrente de ilusiones Besa de todas las pasiones Vámonos También la presencia del señor César Juárez Sonido fantasma Mi vida y mi ceniza Me dirá Toda una escuela Dice Besa mis días Y mis noches Para Paco Y su pequeño Paquillo Su amor Susana Y mi Cochos morochos Escúchale Que rico Sancho Vámonos Para mi cobrada Internacional Y su esposa No me dejes de Échale sabor papá Bésame hasta los más No punto Bésame Con toda la pena Mi amor Bésame la rica Hoy haciendo Un pequeño homenaje Al señor Juan Gabriel Que poco a poco Me déme su llena Quédame mi amor Y para mi compadre Chavita Mix Donde quiera que se encuentre Y sonido Saber Saber Sí Ahí se trae Para el memito Para Lupe Y mi sobrina Ahí de ahí Allá en el sur Es el Luis Ana Alex Que como Bésame Y para las chiquitas Ray Bordante Mi compadre Que nos está escuchando Gracias Toda la gente De ahí La forjadora Bésame la vida Bésame en el alma Esa es la presencia del sonido rostro Es en la colonia 20 de noviembre La de Puebla de Los Ángeles Esa es la banda Esa es la banda Los Bel Ese mil quesos beto El chamaco Ese sacas Mojo Mamá Chaca Ese aguacate presente Y soy Nuestro sonido Rostro Qué bonita La chiquita ¿Eh? Bueno, vamos a hacer Bás internacional Vámonos El indomable De la salsa Internacional ¡Jale! Conoce una madrileña Con los ojos más hermosos Esa banda Los Bel Miki Que eso es Beto Chamaco El moco Sacas Mamá Y el aguacate Que ya nos acompañan Dice para Ray Bordante Mi compadre Mi esposa Angie Que ya nos acompañan Gracias por la playera Compadre Para los niños Niños de la Provi que ya llegaron Para los doble R Gustavo De My League Dice La salsa de Easy Claro que sí Ya va con bache Dice Organización Niños Ah no Organización NEP Niños Slayer Plus Vamos Daniel Cholo MBL Perro Poquito Chiquiris Paletas Sonrisas Pupsi Para Juanchito Todas las presas Macerboy Y ya nos acompañan Esta noche Bueno pues La gente de La doble R Nos está pidiendo Este tema Una salsa Para los enamorados El número Y el tema Se titula I Sí El indomable De la salsa Internacional Vienzo Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Mentamente Todos los números Hasta que Dios lo quiera Toda la mandota Presente Misico, pochas, pupis, toro, polo El perro de 62 Estrella, mix, one, mix, un pituchis Quiscas Este foco, Spooky, Black Alaska Grisianor, Oscar Y el leite Reclama Replax Garrafoco, libricha, Muco Spike Pachuco Yo te busco Todas las van a reportar El Bronx Yo te llamo Y nunca La 167 La 152 Sí Gordas, feas y mamadoras Rico, ¿qué? Estás enamorada Yo no, yo no valgo nada Y sí Y sí Y sí Es de Chubacas Dame solamente una especie No, menos yo y los pizza Pizza Y si no me tengas Que ya nos acompañes esta noche Y sí, y si tú me gustas Pero aparte Para Bubusito y Monsecito Y da Amor, 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 amor Dame sola Hasta el primer motel Esperanza O el primer callejón oscuro Y no Tengas desconfianza Oh, oh, oh Y sí, y si tú me gustas Pero aparte Yo te Esa banda del kilómetro Y da Y la banda Luzven Aparte el Mickey Para los encarambas San Felópolis Quiero Más de Richard y Tania Que mi amor por Presas de Tepetzala Que no cae O sea, güey Que pedo, güey O sea Estoy bien mamacita Siempre con sonido Más tú insisto Que es contigo Internacional Y sí Esos niños del futuro Capu, Copitón Y la banda Luzven Que ya nos acompañes esta noche Internacional No me ignores Yo quiero que te enamores Por de mí Yo ya estoy enamorado Vivo más ilusionado De ti Esta noche para Melanie Hoy siempre con sonido Cero Gomi El pachecito, el sabor Y sonido Dame solamente una esperanza Oh, oh Y sí, y si no me tenés Desconfianza Y sí, y si tú me gustas Pero aparte Yo te quiero en realidad Esa banda Luzven Miki, Quesos, Beto, Chamaco El Moco, Sacas Mama, Changa Y el Aguacate Salsa Dame sola Para Nati, Van, el Pequeño Ratón Reparte el Miki Y carne Para demostrar Esa banda Luzven Que ya nos acompañes esta noche Dame sola Salsa Esperanza Internacional No Tú no sabes lo que yo sería capaz de hacer por ti Para ver a Dani Llovas Oye Ver a Dani Llovas Vero Mari Dale Miki Para mi Ada La chinga Para América Es de Marroquín El Ferraz Hoy con Sueño Internacional esta noche Y Vicky Salsera Y Mamacita Mamacita Para demostrarte Que estoy loquito por ti Para el Aguamantlas Sus hermanas del Guti Sus hermanas del Simba Sus hermanas Del Iván Puras mamacitas Se las quieren chingar Jerry's y Rotas La banda de la Magocha Salsa Dame solo una esperanza Recordando a Juan Gabriel Paco y su Pequeño Paquito Quiero besarte Su amor Susana Cochos morochos Salsa Se va la salsa El indomable De la salsa Internacional El rorororoster Jonses Sonido Roster Bueno pues vamos a continuar esta noche Ya llegó mi compadre Sonido Vajamundo La gente de Clasgarita La Bella Que hoy Bueno pues ya se actúe de presencia En un momento más Pues ya viene la presencia De Sonido Vajamundo Posiblemente viene la presencia De Señor César Cuárez Sonido Fantasma Vamos a ver esta noche El tema del pescador de Barú Algo que se escucha mucho La 20 de noviembre Vámonos Desde la 20 de noviembre Para todos ustedes Dice Directamente desde Puebla Capital Ya nos vamos señores Gracias Ya viene la presencia De Sonido Vajamundo Dice Y toda la verdad Que esta noche Nos estuvo acompañando Gracias Esa noche se despide Mi compadre Anoche no fue Unido Vajamundo Nadir Hoy en su última transmisión Dar un gristo Pa' desahogar Ándale pues Entonces me puse Fue a meditar Que uno viene al mundo Es pa' sufrir Que aguantó la tormenta El mar estaba picado Cuantó la tormenta El mar estaba picado Me ligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Me ligraba mi barqueta Y yo estaba al otro lado Amalaya Amalaya ¡Vamos Dice! Pero está firme en la playa Amalaya Amalaya Ese Luis Amalaya A ver esto Va a comentar Luis Pero ahí Fíjeme en la playa Dice PESCADOR Pero si lo que más le gusta es pescador, pescador de barro, así se llama, pescador, pescador de barro, pobre pescador. Ya llegaron los prigotes de Casablanca, esa noche se reportó, o sea, la patroproster. Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho, y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho. Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho. Ya llegaron los dinis de la provincia, ya llegaron los roncos, es que te quiero, porque sabes que te quiero, y no puedo sufrir. Publicidades Chali, el pescador de barro, se refugia en cartas, ese pinche carocho, barro, se refugia en cartas. Y siempre llora su pe, esa de la marea, y siempre llora su pe, para su cabecita, donde quiera que se encuentre. Y siempre llora su pe, esa de la marea, y que la americana es Belén, y en el cielo, dice. Hoy con sonido. Pero está firme en la playa. Ya llegaron los bonitos. Pescador, 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 pescador. Pescador, 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 Gracias por ver el video.